¿Qué viene para la ciudad de Ibagué? ¿Cómo ha sido el comportamiento de las cifras del COVID-19? Lo analizamos a esta hora en Econoticias de Ecos del Conveima. Queremos saludar al médico neumólogo Harold Trujillo. Está con nosotros a esta hora y le decimos buenos días, doctor Harold Trujillo, gracias por estar con nosotros en Ecos del Conveima. Muy buenos días a todos en la mesa de trabajo, gracias por esta invitación y lógicamente eh preocupados por el comportamiento, pero es lo que esperábamos que que se presentara en toda esta época de comienzo de los 20. Sí, doctor Harold Trujillo, precisamente hablemos de esa preocupación desde el sector médico y cómo se están comportando en la cifra, lo que se preveía por la indisciplina social del mes de diciembre. Bueno, hay que tener claridad varias cosas. Uno, que en periodo de incubación de esta enfermedad, en promedio, son más o menos diez días. Si uno se contagia hoy, por ejemplo, puede empezar a presentar síntomas en promedio entre el cinco y el séptimo día. Una vez tengamos esas sintomatologías donde se ponen signos, signos de alarma para tomar unas pruebas, diagnósticas, que pueden desafortunadamente, algunas muy rápidas, otras se demoran entre cuatro y cinco días para el reporte. Entonces, estamos recibiendo hoy un comportamiento social y una indisciplina social que se dio en el día veinticuatro, veinticinco, ¿sí? Y estamos viendo el reflejo inicial del comportamiento del 30, 31 y primero de enero. Esto es así. Aún teniendo medidas de restricción formal, lo que hacemos es disminuir o tratar de disminuir la velocidad de contagios, que es una situación importante, y segundo esas medidas que se tomaron de alguna forma de la restricción y el confinamiento nuevamente, lo que hace también es disminuir la movilidad, evitando lo que ustedes acaban de comentar, la disminución de riñas, disminución de accidentalidad, que también nos ocupan las camas de cuidado intensivo. Todas estas medidas el gobierno nacional las ha adaptado tranquilamente, es por eso, por una ocupación que superó el 85% de nuestra región en el departamento y en la ciudad de Ibagué, pero que aún así con esta situación formal que se dio, la ciudad y el departamento lograron disminuir de alguna forma el porcentaje de la ocupación que fue cerca del 90 o 91% en la ciudad de Ibagué, que es el centro donde se recibe la gran mayoría de los pacientes complicados para atención de cuidado intensivo. Este 90 o 91% nos da más o menos una capacidad de 24 camas, que es un margen no ideal, lo ideal es tener las ocupaciones por alrededor del 70%, no tener medidas restrictivas, no tener un confinamiento y tener una movilidad y una economía activa. Ese es el comentario. Doctor Harald, con los buenos días. Usted está diciendo que este fin de semana se dio el reflejo de lo que fue, entre comillas, el desorden o las salidas o la falta de medidas por parte de la comunidad durante la temporada de Navidad. ¿Quiere decir esto que este fin de semana se podrá haber reflejado los hechos para hacer la celebración del año nuevo, el fin de año y el año nuevo? Y por lo tanto, pues sería recomendable volver a ajustar estas medidas para el fin de semana, volver a aplicarlas para que la gente, pues, para que se baje ese nivel y también, pues, recomendarle a las personas que, ya que hoy se ha levantado el toque de queda, pues, tampoco salga todo mundo como desbocado a las calles? Gerardo, tengo entendido dos cosas muy sencillas. Una es que las medidas del gobierno van hasta el 16, y esto hace que el toque de queda se continúe durante las noches que siguen esta semana. Esa es una claridad que, de pronto, usted la tiene mejor que nosotros. Lo segundo es que sí estamos viendo ese tipo de reflejo en la velocidad de contagios en la región, el departamento de la ciudad. Antes teníamos lo que nosotros llamábamos un RT, RT, es como la velocidad de contagios del punto de vista de epidemia, lo que estaba sobre uno, más o menos, pero hoy vemos un reflejo de un RT de 1.22. Esto quiere decir que es exponencial, y desafortunadamente así es. Hace unas semanas atrás, antes, cuando se empezaron las novenas navideñas, me hacían la misma pregunta. Yo le dije muy claramente que íbamos a estar en estas épocas entre 600 y 900 contagios día en el departamento, y desafortunadamente me da a veces como rabia decir que tengo la razón, y eso no es de tener la razón, es de mirar el comportamiento de la epidemia y la pandemia y el comportamiento de la ciudadanía que baja la guardia desafortunadamente en medidas tan sencillas, al distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, y esto es con lo que realmente se puede manejar la velocidad y el impacto en una pandemia que nos da la capacidad de atención en salud. Esa es la estrategia. He escuchado comentarios muchísimos de expertos, de alguna forma, criticando algunas situaciones que se han tomado como medidas gubernamentales, tanto locales como departamentales y nacionales, pues yo pienso que es imposible que la Organización Mundial de la Salud y todos los colegas que conozco en muchos países estemos equivocados en las medidas mínimas que se deben de tomar para tratar de disminuir esta velocidad, y van a haber matices, esto dependemos también del número de pruebas que se tomen en el día. Ustedes han visto una variabilidad formal, hemos tenido casos de 353 casos en el departamento un momento u otro cuando veníamos unos 600 o 700 casos al día. Esto da básicamente por el reporte y que se suben las muestras al CIVIGILA y el Instituto Nacional de Salud da unas cifras que de pronto en el comportamiento son erradas. Sí, doctor Harold Trujillo, se requiere seguir implementando este tipo de medidas como la del pasado fin de semana, por ejemplo este próximo, para que sigan descendiendo esas cifras, creo que es la única manera para poder controlar, usted no lo venía explicando, y lo otro es que en el comportamiento social tengamos ese aislamiento que siempre se ha dicho, el lavado de manos y las otras medidas de bioseguridad. Sí, mire, dependemos de nosotros mismos, no de nadie más, y eso es así de claro. Si el porcentaje de ocupación de camas de cuidado intensivo supera el 85%, como dice la recomendación del Gobierno Nacional, es posible que la administración municipal y departamental sigan adoptando las mismas medidas, y esto pues afectará a otros sectores que desafortunadamente también sufren las consecuencias de una situación que no lo hemos hecho, entre comillas, el comportamiento bien de todos los ciudadanos. Y esto dependemos de todos, del equipo de trabajo suyo, si tú no te cuidas ahí en la emisora, en una cabina de transmisión, no guardas el distanciamiento adecuado, de pronto no usas el tapo o tienes mínimo dos metros para poderlo hacer, pues eso nos dificulta, y si nos vamos un momentico allá al supermercado porque nos toca abastecernos y no hacemos las mismas medidas, los negocios tampoco adoptan la medida de bioseguridad, los controles adecuados, el pico y cédula, pues esto no va a cambiar, no se va a modificar, incluso podemos llegar a cifras por encima de los 1.200 contagiados al día, y de esos 1.200 que tenemos hoy, ¿sí? El 20% en algún momento de la evolución de esos 14 días después de haber iniciado el contagio de la enfermedad, van a consultar algún servicio de salud, y de esos 1.200, de ese 20% de 1.200, deberían 120, van a necesitar un tratamiento intrahospitalario, y de esos, por lo menos, por lo menos 50 personas necesitarán cuidado intensivo. Entonces, si tenemos cuidado intensivo ocupado, con una demanda de 50, y tenemos una ocupación del 90, pues no vamos a tener camas, y desafortunadamente vamos a tener consecuencias desagradables, que es el aumento de la mortalidad, el aumento de la no atención adecuada, la disposición de insumos para poderle dar una solución, una probable solución a su estado de salud crisis. Doctor Trujillo, ya se prevé que para febrero se inicie el proceso de vacunación en Colombia, ¿esa está la solución? ¿Qué decirle a la gente cómo debemos actuar en estos momentos? Porque pues entre, digamos, más cerca se puede haber una solución más agresiva a la enfermedad, o es el virus. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Y si de pronto nos regala también un reporte sobre cómo va el estado de nuestro compañero Carlos de Pulver. Bueno, Gerardo, gracias por la pregunta. Yo pienso que las medidas, independientemente de las que están, que ya lo tenemos hoy, mientras tenemos esa vacuna y mientras tenemos todo ese porcentaje adecuado de vacunación de la población en el país, pues tenemos que seguir con lo mismo hoy. Y es el lavado de manos, el uso del tapabocas y distanciamiento social. La vacuna nos va a permitir tener unos títulos de anticuerpos adecuados para disminuir la probabilidad de adquirir esa enfermedad. Las estrategias de vacunación hoy del gobierno nacional es prioridad a varios sectores, entre ellos el sector de la salud, que son básicamente los que estamos en primera línea, pero también ha hecho estrategias de no vacunación a las personas que ya les dio la enfermedad. Y eso hace es una solicitud del punto de vista de salud pública, que es tratar de disminuir esa velocidad de contagios, por un lado, y segundo, para que el personal que está disponible formalmente a la atención, pues no sufra la enfermedad y tengamos ese personal. Hoy tenemos cerca de 62 personas en nuestro hospital que están incapacitados desafortunadamente por haber adquirido la enfermedad. Y con respecto a nuestro compañero, nuestro amigo, Carlos Sepúlveda, es una situación crítica todavía en su condición de salud, continúa con soporte ventilatorio, continúa con soporte de terapia reemplazo renal. Ha habido algunos signos de mejoría de su oxigenación en las últimas 24 horas, pero continuamos con él trabajando como con todos los pacientes, dando lo mejor de sí para poderlo sacar adelante. Doctor Harold Trujillo, por último, el tema de medicamentos, ¿cómo estamos para la atención de pacientes COVID-19, que es otra de esas preocupaciones que ha venido incrementándose en las últimas semanas? Sí, hemos tenido dificultades de pronto en la disponibilidad de algunos insumos de medicamentos. Gracias a las gestiones que ha hecho el gobierno departamental, con el secretario de salud, el gobernador de Torima, con el ministerio de salud, se ha podido de una u otra forma tener esa disposición rápida de esos insumos. Pero esta crisis no es solamente local, ni departamental, ni nacional, sino a nivel mundial. Yo hablo todos los días con colegas de otros países, de Alemania, de Italia, de España y algunos de Estados Unidos, y siempre vemos esa, charlamos sobre el comportamiento de la epidemia, las estrategias de manejo para los pacientes. Y también han tenido dificultades y esto no va a cambiar. Yo pienso que eso se va a normalizar después de la segunda o tercera semana de febrero, pero por ahora se están tomando todas las medidas y alternativas de manejo con otros medicamentos para sustituir los que de pronto se agoten y tengamos dificultad de acceso para ellos. Y resaltó todas las gestiones que se han hecho también por parte de la gerencia del hospital en concordancia con todas las instituciones públicas y privadas del departamento, en cabeza del secretario de salud y con el ministerio para disponer de todos sus insumos. Doctor Harold Trujillo, médico neumónico especialista, gracias por estar con nosotros aquí en Ecos del Conveima y desde luego, aunque no le preguntamos por el personal médico, desde aquí como todos los días lo decimos, un abrazo inmenso y mil gracias por ser esa primera línea de batalla y estar día a día combatiendo el COVID-19. Gracias a ustedes por todo, gracias por esa gran labor, por esos mensajes de solidaridad, gracias por también cuidar de toda la comunidad del Tolima y del país, dando sus recomendaciones, sus consejos y dando una información ética, precisa y clara a todos los ciudadanos. Un abrazo inmenso y un bendecido día. Que estén muy bien.